Hola Tox y Friends, pues nos venimos aquí a la pulga de la capital en San José, California vamos a ver que nos encontramos, vamos a ver que nos encontramos, acabamos con el baby en chinga nos estacionamos un poco lejos porque venimos ya tarde estoy cansada ya no manches, vámonos tienen hasta grupito todo aquí, sillitas aquí, comidita para aquel lado ay no más, algo bien pues aquí ya andamos comprando unas pulseritas para el mal de ojo ay no más ahí vamos, miren y pues bueno Tox y Friends, aquí ya vamos, miren aquí ay de todo yo ya compré lo que vine a comprar este, nomás estamos esperando que acá a mi esposa creo que se le antojaron unas cosillas y pues mira, mira más, zapatitos ahí están ¿cuáles botas se te antojan chula? escuje y pues también vamos a ver si encontramos este, una fruta fruta, mi esposa quiere agarrar fruta aquí, unas empanadas feliz, feliz y ya saben, a ver que más nos encontramos hasta acá están los quebraditos eh a huevo, un paseador más, el baby y vamos a ver que nos encontramos más después voy a seguir grabando aquí de la aventura aquí en Apulga de la capital y pues miren ya que el Sergio André crezca, vamos a traerlo aquí al trencito ay chulada, miren nada más y pues aquí ya mi esposa se va a dar unos manguitos que manguito tierno de qué helado, que uvas ahora vamos a ver que agarra ahorita mi esposa va a comprar aquí unos panes estilo tingüindín Michoacán chingao y pues ahora sí, fuga Toxic Friends porque está el musicón no me quisiera ir, pero ya tenemos que ir a otro mandadito fuga ahora sí, ya vamos a irnos a descansar un ratito o vas a llevar al encargo no, la tragazón, tengo hambre no tiene hambre, vamos a pasar a comer entonces a ver que nos encontramos ahorita aquí, a Salión ¿a dónde quiere decir? ¿a dónde? ¿a dónde quiere decir? a Nibesuki a por aquí está una Lady Queen o unos tacos a Sumesha, a Sumesha yo estoy viendo que para salir Toxic Friends va a hacer un desmadre para salir de los estacionamientos aquí ¿qué línea de qué nada? a Sumesha y pues miren a seguir desgranando la mazorca quiere target la mujer, como ven no se llenó de la pinche pulga y todavía quiere target vamos a ver que nos encontramos por allá fuga y pues aquí andamos en Atalgue buscando un regalito porque vamos a ir a un cumpleaños de un niño de 4 años fuga y pues está solón este mole está solón está bonito ya le metieron la kira se mira bien está la de Chenema aquí para niños y pues la nota sí está medio solo para hacer domingo está medio solo para hacer domingo pues aquí ya está el lugar aquí donde pueden venir a amamantar las mamás ahí está mi esposa con el bebé y pues yo creo que aquí vamos a terminar este video en lo que vemos que vamos a agarrar de comer gracias por estar aquí y dejemos un like y un comentario ¡juga! gracias gracias